Noticias y continúa el proceso contra cuatro militares retirados por la desaparición de un menor en la década de los 80. Esto ocurrió durante el conflicto armado interno año 1981. Según las investigaciones, un retén militar en una carretera en Maguadalupe Molina Teysen viajaba con propaganda de estudio y discusión política escondida. Estas pesquisas indican que los militares del retén la llevaron a la zona militar GMLB de Quetzaltenango, lugar donde fue torturada y violada y donde pudo escapar pocos días después. Un mes más tarde, presuntos militares vestidos de particular llegaron a la casa de la familia Molina Teysen en la zona 19 La Florida y se llevaron al hermano menor Marco Antonio Molina Teysen. Desde entonces no lo volvieron a ver. Años después, en 2004, el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad ante la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que ordenó buscar a la víctima. La investigación del caso le tomó al Ministerio Público 10 años y es ahora cuando cuatro militares retirados se encuentran ante el juez para esclarecer si fueron parte de esta desaparición. Con información de Michelle Aguirre, Azteca Noticias.